La población es la más afectada con los despidos de médicos y que el mismo pueblo y sindicato deben de apoyar a los afectados, afirma Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial de la Diáspora Global Nicaragüense. Creo que es realmente preocupante porque la realidad es que el pueblo de Nicaragua debe dar un apoyo incondicional a su gremio médico. Partiendo inclusive de la misma oposición, creo que debemos de apoyar al gremio médico son los que verdaderamente están cuidando a nuestra familia y cuidándonos a nosotros mismos al momento que caemos en los hospitales y caemos con un problema efectivamente de salud. Entonces, por lo tanto, es inconcebible que no estemos como pueblo apoyando a este sector incondicionalmente. El mismo pueblo de Nicaragua, porque la realidad de las cosas es que lo que está tratando de defender Ortega es que en Nicaragua no pasa nada. Se puede dar el gusto inclusive hasta de correr a los mismos médicos de los hospitales, sacar a los médicos y él, bien, gracias. Pero la realidad es que ahorita es que tienen que funcionar los sindicatos de los médicos. Ahorita queremos que ver las organizaciones nuestras de oposición apoyando a este sector. Y no solamente es hacer cartas y hacer pronunciamientos, no, 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 incondicionalmente, buscarles cómo organizarlos y hacer clínicas provisionales para la misma ciudadanía, aunque sean clandestinas, si es necesario, pero que realmente se atienda al pueblo de Nicaragua que está cayendo una pandemia. Santa María agrega que con la salida de médicos podría incrementar el número de fallecidos por COVID. Es realmente preocupante. La cifra del mes pasado que hacía el observatorio de la pandemia daba una cifra de 800 personas fallecidas. Evidentemente con la salida de estos médicos se incrementan esos números para este mes y estamos en una fase de cumbre de la pandemia, o sea que esto no para todavía. Entonces creo que va a haber mayores problemas, vamos a tener menores capacidades para poderla enfrentar porque la estamos enfrentando realmente con el gremio médico. Noticias 12, Darlene Tellez.